¿Qué tal gente? ¿Qué tal están? Mi nombre es César, su dios o como quieran decir, y sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer un video sobre cómo pasar coches amigos, que ahí está mi amigo, que es mi hermano. Lo primero que van a necesitar es un club nocturno. Lo segundo, un centro de operaciones móviles con almacenamiento de vehículos, solamente porque el otro no funciona. Los dos amigos van a necesitar puntería libre. El tercero es, el cuarto perdón, es una sesión por invitación, no ni amigos se agragan ni nada de eso, sino solamente una sesión por invitación. Después lo que van a tener que hacer es mandar al club nocturno un LGRH8, que son totalmente gratis. Ahí me equivoqué, viajes y transportes, legendary. Aquí van a tener que enviar el LGRH8, que es este. Yo ya lo tengo enviado al club nocturno, entonces ya lo tengo enviado. Lo segundo que van a necesitar cuando lo terminen de enviar es meterse al garage del club nocturno. Cuando estén adentro lo sacan obviamente el coche. Esperen a que me meta porque se tarda un buen. Bueno, ya que estén adentro de su club nocturno en el garage van a tener que sacar el coche que se le da allí. En este caso no sé por qué me lo dan con esa parte de atrás como el alerón, pero bueno. Lo sacan del club nocturno. Y lo que su amigo va a necesitar hacer en este punto es solamente agarrar, sacar el teléfono y donde dice jugar actividad rápida le van a dar. Actividad y vencidas, dardo, gol, galería de tiro o tenis, cualquiera de esas. En este caso mi hermano me va a mandar a la de vencidas, entonces se esperan a que les llegue la invitación. En este caso mi hermano me va a pasar el opresor que yo ya tengo, pero la voy a vender para que vean que el truco funciona. Esperen, cuando les llegue la invitación lo único que van a tener que hacer es acercarse. Ahí está, ya me llegó. Se acercan a la de esta, al puntito ese. Si les dice tu grupo iniciar una actividad solamente le dan rechazar o no. O ve o círculo creo que en play. Después se van a tener que abrir el menú de pausa. Amigos, donde dice amigos, aquí está mi amigo, TeamverseMarioRD, unirse a partida. Y lo que van a necesitar hacer, aquí es un punto muy importante que es súper rápido. Van a tener que picar, presionar más bien A y menú de pausa. Los dos al mismo tiempo así, súper rápido todo el tiempo. O si no, creo que en playstation es X y menú de opción, algo así. Bueno, entonces en este caso presionan A y menú de pausa. Así, pero todo el tiempo. No lo dejen, muchas veces lo presionan, pero los dos al mismo tiempo, obviamente. Una, dos, tres. No manches, no. No se preocupen si les pasa eso de que se meten al club nocturno, no pasa nada. Lo vuelven a intentar solamente. En este caso, me metió el club nocturno. Bueno, lo que van a necesitar hacer es, obviamente, ya no les va a tener que enviar la solicitud o la actividad a su amigo, solamente con que le den a menú de pausa. Ah, y hay veces que se bugea como que no te llega la actividad, pero no se preocupen, es exactamente lo mismo. Si no les llega la actividad, solamente se van a menú de pausa, amigos, buscan su amigo, le dan a unirse a partidas y así. Y ya con eso, solamente. Entonces, va de nuevo, lo intento de nuevo. Ahí, como ven, se me huyó la pantalla y cuando va bajando de la nube, el coche se va a empezar a mover. Eso significa que funcionó. Si ustedes ven que la pantalla empieza a parpadear, no se preocupen, solamente le van a dar menú de interacción. Si no lo abro, no se preocupen de nuevo, solamente se van a ir a amigos, a donde dice amigos. Ahí con Timbers Mario, en este caso es mi amigo, unirse a partidas. Sí, y ya, bueno, eso ya. Ahí te va a aparecer que es una sesión privada, bla, 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 y eso ya. Y ya con eso se desboguean, entonces... ¿What? Aquí, si no, si no, lo sacan de nuevo, intentan hacerlo de suicidarte. En este caso, yo lo elegí. Bueno, ya. Y ustedes van a saber que el bug funcionó si los deja en frente de su club nocturnal. Entonces, volteando hacia allá o volteando hacia acá. Con eso ya funcionó. Ah, y lo segundo es que ya no les va a aparecer el mapa. El mapa, en el minimapa ya no va a aparecer, pero ustedes sí lo van a poder abrir. Entonces, les marco donde tienen que ir. Que está cerca del casino. Entonces, está aquí. Es esta callecita. Aquí, en esta. Se las... Hay una tienda de armas, el tatuaje y cine. Está súper fácil de encontrar la ubicación. Entonces, venimos aquí. Voy a hacer un corte en lo que llegamos. Cuando ya estén llegando, lo único que van a necesitar hacer es encontrar como una casa que tiene... Como la parte de enfrente es aquí, precisamente. Esta casa que es como moradita, totalmente. Lo que van a necesitar hacer es... Bueno, si llegan en otro coche que no sea el LL, lo devuelven al almacén. Que en este caso vine con el opresor. Que la voy a vender para que vean que el truco sí funciona. Entonces, lo que van a necesitar hacer es... Que con su amigo, en este caso mi amigo, me va a pasar la opresor. Que yo ya la tengo. Que está ahí la opresor. Lo que van a necesitar hacer es venirse a estas cosas, a esta cosa. Y voltear hacia atrás. Y lo que van a necesitar hacer... Los dos tienen que voltear hacia atrás. Y lo que van a necesitar hacer es... Vehículos de gran tamaño, centro de operaciones móviles. Y solicitar centro de operaciones móviles. Lo que va a hacer este truco... No pasa nada si lo hacen en otro lugar. Nada más que lo que va a pasar es que... Aquí va a aparecer el centro de operaciones móviles. En esta callecita de aquí. No los va a tener que mandar. Como a veces te mandan. Mira como por ejemplo ya aparece aquí. A veces creo que lo ubicación que te manda. Creo que es aquí, algo así. Entonces, aquí y aquí mismo. Le van a marcar al mecánico. Si es que no trajeron el LL. Le marcan al mecánico. Y le solicitan. Ahorita que mi amigo se volteó. Entonces, le marcan. No, no, no. No, no, no. LGRH8. En este caso el LGRH8. No sé cuánto valga. Si lo venden. Pero, por ejemplo. La opresor. Ven que vale 2 millones. Cuando la intentas vender. Si está modificada. 2 millones, 100 y algo. O 200 mil, no sé. Y lo que va a pasar es que no la van a vender a ese precio. Entonces, en este caso. El truco que les recomiendo hacer es solamente pasar coches. Para que uno lo tenga. Así los dos los tengan. Entonces, aquí ya llegó el LL. Lo que van a necesitar hacer su amigo es. Venirse al coche. Subirse con ustedes de pasajero. Que va a aclarar de pasajero. Cuando ustedes se van a acercar al centro de operaciones móviles. Le dicen a su amigo que abra el menú de pausa. Que solamente tiene que hacer esto. Y quedarse así todo el tiempo. Abren el menú de pausa. Y con eso ya va a funcionar el truco. Entonces, ustedes se acercan al punto azul del centro de operaciones móviles. Le van a guardar al centro de operaciones móviles. Baja su amigo. Y ustedes inmediatamente cuando lo baje. Se hacen para atrás. Y eso es lo único que van a necesitar hacer. Después, ustedes antes de llegar al punto azul. Ah, su amigo se va a recorrer a ese punto azul. Que está ahí. Se me olvidó aclarar. Se acerca a ese punto su amigo. Y ustedes lo único que van a mantener es flechizas hacia abajo. Para cambiar de personaje a modo de historia. No sé. En este caso voy a Franklin. Y te va a aparecer un mensaje. Seguro que quieres salir de esta sesión. Le dan no. Y se acercan al punto. Y cuando se acerquen al punto. Le dan entrar solo. Y mantienen flechita hacia abajo. Flechita hacia abajo. Por 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en este caso van a hacer la flechita hacia arriba. El joystick derecho. Y les va a aparecer seguro que quieres salir de esta sesión. Bueno. Y ustedes van a aparecer totalmente invisibles. Aquí el truco ya funcionó. Lo único que van a necesitar hacer es subirse al coche que les va a dar su amigo. Se suben. Y los va a mandar automáticamente al almacenamiento de centro de operaciones. Y ya entonces el coche que van a perder es el LG. El LG se transforma en el coche que les de su amigo. En este caso yo lo voy a ir a guardar. Si ustedes quieren que se les desbugue el minimapa solamente van a ir a su garage. Donde esté un garage o algo así. En este caso yo voy a pasar a... Ah no, esta no se puede vender en este lugar. Bueno, van al garage. Para que se les desbugue el minimapa. Para que les aparezca más bien. Entonces ya que hayan llegado a su... A su... A su casa, digámoslo así. Ah, voy a ir a más para atrás. Ah, ya lo vi. Eh, meten su... Su moto. O lo que el coche que les haya dado a su amigo. En este caso fue la moto. Eh, en este caso yo no pasa nada si tienen su garage lleno. Eh, aquí yo lo tenía lleno. Le dan a aceptar para sacar otro coche. En este caso yo creo que voy a sacar la opresor real que tenía. Creo que sí la tengo aquí. Si no tienen nada no les va a aparecer obviamente esto. Si aquí está la opresor real. Yo la voy a... A cambiar. Creo que esta es la real. Sí, sí, esta es la real. La saco yo en este caso para ver... Para venderle y que vean que el truco sí funciona. Bueno, aquí me voy a salir sin vehículo. Para solicitar la opresor que está... En... En el terror bite, creo. Bueno, y si ustedes quieren que el buff también les funcione con el terror bite. Para que ustedes no se desvase con la opresor. En este caso yo le voy a presidente del club. Opresor. Aquí opresor. A lo mejor le marco al mecánico para que vea que no... No es mentira. Mecánico. Eh... Whisplace creo que es... Opresor MK2. Ah, como ven ya se les desvaneció el minimapa. Entonces lo que yo voy a hacer es... Voy a devolver el centro de operaciones móviles. Porque les voy a enseñar cuánto cuesta la moto. Como les decía, la moto no vale el precio real. O sea, los 2.200.000 creo que es. Si no va a valer un precio de 2... De 2... 313.000 creo dólares. Algo así. Un poquito más como 700.000. Como 700.000. Como 700.000. Como 700.000 dólares más. Un poquito más. En este caso yo voy a ir al mismo lugar del truco que les enseñé. Para que... El Terrobite aparezca luego luego acá atrás. Que... La ubicación... Es... Esta. Se las vuelvo a marcar por si ustedes no... No la vieron bien. Entonces... Vamos a llegar. Ya estamos cerca. Y yo voy a solicitar el Terrobite al mismo. O sea, voy a aplicar el mismo truco para que el... El Terrobite me aparezca allá atrás. Luego luego. Entonces llegamos. Que está aquí. Uy. Ahí está aquí. Ahí como ven. Si ustedes se bajan de la moto. Ya les va a parecer que es suya. Y aquí está. Es suya. Entonces. Se acercan aquí. En este caso yo no... Esto ya no lo quieren hacer. Si ustedes quieren ahorrar tiempo. No sé. Le dan nada. Vehículos de gran tamaño. Terrobite. Eso. Depende de qué coches tengan ustedes. De qué coche les vaya a pasar su amigo. ¿Verdad? Entonces como ven. El Terrobite. Eh... Yo voy a aparecer. Normalmente casi siempre me aparece por aquí. Bueno. En este caso me aparece enfrente. Quienes que se ve por qué. Bueno. Yo me voy en la moto. Para que vean que vale. Si no es esta. Creo que tengo la otra. En el Terrobite. No sé por qué. Creo que se mandó hacia allá. Bueno. El chiste es que llegan aquí. Si les aparece que está el vehículo. Entonces es que... Si es... Si lo hacen con... Igual con opresores. Entonces les va a aparecer que hay otro vehículo. Aquí no había vehículo. Entonces me metí así nada más. Y aquí importante. Si ustedes le dan a personalizar vehículo o así. Con cualquier coche les va a aparecer. Si esta es la real. Te va a aparecer el precio real. Que es el de 2 millones no sé qué. Entonces en este caso es el otro vehículo. Que creo que es el LGRH8. Pero todo modificado. Que vale 215.805. O si no 213.000 o algo así. Entonces si yo le doy a vender. Esperamos a que nos saque. Para solicitar la moto real. Que es la que... Ahí está. 213.000. Bla bla bla. En este caso yo creo que le voy a marcar. Ah no. Aquí como ven ya tengo otro opresor. Que es la que... La real. La mía. Entonces. En este caso. La real. Yo me la compré. Y se la pasó a mi amigo. Que es Mario. En este caso. Mario me la pasó a mi. Para que yo enseñara el truco. Y como ven. Si ustedes tienen un coche real. Y no sé por ejemplo. Quieren conseguir dinero. No sé con un... Con la moto también. Y tienen la real. Y le dicen a su amigo. Que se la pasan a ustedes. Y que les ayuda a conseguir dinero. De 215.000. Por ejemplo. Lo que va a hacer este truco. Lo recomendable aquí. No es vender las cosas. Sino quedártelas nada más. Uy. Me dice que ha alcanzado el límite máximo. Pero no pasa nada. Porque esta es la moto real. Entonces me... Da 2.015.000. Bueno. El chiste es que ya funcionó el truco. Les agradecería. Si dejan su like. Y se suscriben. Es totalmente gratis. Y bueno. Nos vemos. Para el siguiente. A... Adiós.